Primer trailer oficial de la nueva temporada 2 de CODMOVIL Pues nada mis amigos, video bastante nocturno, trataré que sea lo más rápido posible Y es que bueno, yo estaba en directo, lo terminé tranquilamente y cuando entré a Twitter Trácatelas, me sale el teaser de la nueva temporada Es un pequeñísimo adelanto, o sea, aquí la verdad es que se nos dejan ver muy pocas cosas Lo estarán viendo de fondo, la verdad es que les quedó bastante chido, bastante bonito Salen tres morras, entonces yo creo que a muchos sims les va a gustar lo que ven Y pues ahí nos presentan literalmente un platillo O sea, es que si vemos la descripción que pusieron los chinitos sobre este trailer No nos dice nada de la nueva temporada, ni tampoco de qué cosas va a venir O qué tan buena va a estar carnal Solamente nos dijeron que pues esta morra, la de en medio, pues nos está presentando un platillo de su ciudad natal De sus ancestros más bien, creo que fue la palabra que utilizaron Entonces es muy chistoso, porque sí, el trailer se trata de esta morra preparando, pues no sé güey Un espagueti raro güey, no sé qué, la verdad es que no le encuentro cara de nada Entonces, muy chistoso, muy curioso Y con ello se nos confirma la temática de la siguiente temporada Que si había tal vez alguna cuestión, alguna duda De que alguno de ustedes aún no confiara en que la siguiente temática pudiera ser De festividad de año nuevo chino Pues sí, yo creo que con este trailer ya queda más que claro Que la siguiente temática va a ser de este estilo Lo otro curioso es que también aparece pues solamente la chonita Con una skin bastante cool que llegó hace un año Aquí de fondo estarán viendo el trailer de la ruleta en donde llegó esa chonita Me parece que vino con una skin legendaria para la ZRG No, la Raytech, la Locus Ya ni me acuerdo güey, pero era para una Franco Que igual estaba bastante cool Y también ahí en este trailer se nos muestra a esta otra morra Que no recuerdo cómo se llama, creo que es una axilita Y esa vino con una skin muy bonita para... ¿Para qué arma güey? No mames, se me olvidó Ah sí, esa vino con una skin muy chida para la M13 La cual se caracterizaba porque te mostraba la fecha en la cual habías iniciado a jugar con móvil Que en mi particular caso me muestra una fecha incorrecta Pero bueno, es lo de menos Esa ruleta pues estuvo muy cool Así que el hecho de que estos personajes estén en este trailer Tal vez quiere decir que van a regresar en la siguiente temporada O si no regresan ellas, tal vez mínimo regresen sus skins legendarias Y con ello podría ser cierto que sí tengamos una nueva serie de armas ¿No? Que es lo que tanto se está rumoreando Y yo creo que cada vez hay más probabilidades de que sí se cumpla Pero bueno amiguitos míos, de mientras ahí tienen este primer trailer oficial de la nueva temporada 2 Dejen en los comentarios sus opiniones sobre esta temática ¿Les agrada o pues ustedes esperaban algo mejor? Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga mi libro lo puedan comprar Y sin más que añadir yo me paso a retirar Con las frutas y verduras Y tener mucha mucha agua Adiós